hola hola qué tal buenas tardes cómo están cómo están bienvenidas a un día más hoy vamos a tener solamente zumba vamos a ocupar un par de pesitas y una un palito ok solamente baile disfrútenlo y vamos a comenzar y 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 Respiramos Ambas Arriba y entra Respiramos Y entra Respira Y entra Respiramos Respiramos I could fall In love With you Respiramos I can only wonder How touching you It made me feel Respiramos If I take that chance Tomorrow Will you want me still I should I should Keep it to myself And never Let you know I could fall In love I should 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 On the floor In love With you y 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 listo, muy bien comenzamos vamos a empezar sin peso ok empezamos sin peso y después les digo cuando tomen las pesitas hola alba bienvenida y 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 en la noche 3x 4x Y Kevin para atrás Sigue su camino, que te empuezo a los míos Y todo eso te conduzo Ahora tú las focas, porque yo soy con la baixa Y con sulle, mami tú las iluminas No hay nada ¡Vamos! ¡Lo siento con la mano! ¡Lo siento con la mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá! 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 ¡Ya saben que la odio! Hola Evelyn 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 Hola Evelyn